¡Hola, Deli amigos! Hoy les presentamos 4 deliciosas ideas para postres con café. Primero pondremos agua en una olla, azúcar, café instantáneo y revolvemos. Calienta hasta que hierva y se haga una pasta. En un cuenco, pon chocolate oscuro derretido, la pasta de café, aceite de coco, extracto de vainilla y mezcla bien. Después agregaremos azúcar morena, azúcar glas, polvo para hornear, cacao en polvo, harina de arroz, sal, bicarbonato, almendras en polvo y mezclamos. Agrega más chocolate derretido. Vierte la mezcla en un refractario con papel encerado. Verifica que esté bien distribuido y hornea. Parte tus brownies en cuadros. Pon una bola de helado de vainilla encima, salsa de chocolate y ¡a disfrutar! Ahora repite los pasos para hacer la pasta de café que hicimos anteriormente. Luego en una olla pon agua, azúcar y un poco de la pasta de café. Luego agrega gelatina y disuelve. Viértelo en un refractario y enfría. Parte tu gelatina de café en cuadros. En un recipiente con leche. Agrega leche condensada endulzada y mézclalo bien. Pon los cuadros de gelatina en un vaso y cubre con la leche. Es un postre delicioso. Para el siguiente postre vamos a usar la pasta de café nuevamente. En un recipiente pon harina para panquetes, dos huevos, leche, pasta de café y mezcla muy bien. Ahora a hacer panqueques en un sartén. Cúbrelos con salsa de chocolate. Y chispas de chocolate. Y a disfrutarlos. Y a disfrutarlos. Por último, también utilizaremos la pasta de café que hicimos anteriormente. En una olla pon azúcar y caramelízala. Vierte un poco del caramelo en un refractario pequeño. En un cuenco aparte pon azúcar, pasta de café, extracto de vainilla, huevos y mézclalo muy bien. Agrega leche. Agrega leche. Y mezcla. Ahora viértelo en el refractario pequeño usando un colador. Agrega leche. Y mezcla. Y mezcla. Y mezcla. Vamos a hornearlos en un refractario más grande con agua. Te quedará un flan de café delicioso. Adorna con granos de café ¡Qué rico! Disfruta de estos cuatro deliciosos postres con café ¡Delí wow! ¡Gracias!